¡Ey! Muy buenas leones, bienvenidos nuevamente al canal y me pilláis aquí marcando piscinas en oasis ostentoso. Y diréis, ¿por qué, Jack? ¿Por qué? Porque traigo el desafío de viaje por carretera, ese taquillazo, ese desafío que cuando conseguimos todos los desafíos de la semana nos da esa pantalla de carga para así encontrar la estrella oculta de la semana. ¿Cuál es la pantalla de carga de esta semana? Pues aquí la tenéis, leones, un piscinazo súper chulo en muchas skins de Fortnite. Ahí está la socorrista, deriva con la máscara. ¿Y dónde está la estrella del taquillazo? Pues justo ahí, encima de lo que parece ser la cara de un camello. Yo no tenía ni idea de dónde se encontraba este camello en el mapa, me lo soplaron por el oído derecho un pajarito. Entonces yo me iba a ir directamente a oasis ostentoso cuando me dijeron, no, Jack, no está en oasis ostentoso aunque haya ahí piscinas. Está aquí, donde vamos a ver ahora, justo donde cambia por la parte más sur, digamos, donde cambia del bioma de la hierba al bioma del desierto. Justo aquí, ya lo estamos viendo ahí abajo a la derecha. Yo no tenía ni idea de que existía este camello. Y es la primera vez que lo veo. Nunca lo había tirado aquí todavía, en este punto. Es la primera vez que me encuentro con esta especie de estatua, digamos, que está súper chula, la verdad, leones. El dato del día es que no es un camello, es un dromedario. ¿Por qué, leones? Porque los camellos tienen dos jorobas y los dromedarios una. Así que no sería un camello, sería un dromedario. Bien, la estrella está ahí arriba. Lo pico, ¿vale? Lo he picado y se me fue la puñetera olla. No da material, no da nada. Yo lo piqué, me hacía gracia ver qué daba y ahora perdí por completo la estrella. Así que lo pongo aleatorio, digamos, por aquí en doble rampa y un sualamen. Y no la encuentro, es por intuición. Intento poner otra rampa, pero no tengo materiales. Digo, ¿dónde está? La escuchamos, la oímos, es por aquí. Ahí de milagro la veo, ahí está. Y ahí estaría la estrella, vamos, encima del camello, como visteis antes, perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Suscribiros y darle a like y pensar con el coco. Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Un sin que caiga. Un sin que caiga. Jugamos a la pelota. Sí, jugamos a la pelota. Espero que os haya gustado el vídeo, leones. Y que os haya servido. Suscribiros y darle a like si os da la gana. Y si no, no lo hagan. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos y próximas aventuras y novedades en el canal. Sí, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae. No cayó, no cayó. No cayó, no cayó. Hasta la próxima, leones. Un saludazo, ¿eh? Au, au, iji, iji.